¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas, yo me encuentro estupendamente vergas, en el video de hoy vamos a ver los 5 mejores videojuegos de Forza Horizon, ahora si quedó muy bien este top porque la saga Forza Horizon en esta fecha que estoy haciendo el video que es el año 2022 solo existen 5 videojuegos y a la verga, si que se ha quedado en nuestro corazoncito esta entrega de la saga de Forza Horizon. en los últimos años porque es una pasada de verga, así que acomodaos en su lugar, coged unas buenas patatuelas y que le vamos a dar caña al video de hoy que molara flipante chavales. Número 5 Forza Horizon 2 Forza Horizon tiene dos versiones, para la Xbox 360 esta desarrollada por Sumo Digital y la edición para la Xbox One esta producida por Playground Grains, lanzado oficialmente el 30 de septiembre del 2014 y dos semanas antes se lanzaría una demo y preventa. En este Forza tomaremos el lugar en la región sureste de Europa, más precisamente en el sur de Francia y el norte de Italia, el mapa será tres veces más extenso que el visto en el anterior Horizon y puta madre cabrón, si ya el primer Forza Horizon estaba enorme, este puto videojuego no mames cabrón te va a dejar bien flipado, de nuevo volvemos a adentrarnos en la historia de un joven anónimo que ha sido invitado al segundo festival Horizon en el sur de Francia, Poco a poco el jugador tendrá la oportunidad de conducir máquinas deportivas cada vez más chingonas, desde un modelo sencillo de Volkswagen hasta supercoches de marcas como Lamborghini. La música de este Forza Horizon es flipante, podemos escuchar de nuevo las estaciones de Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, también incorpora Hospital Record Radio, o también ya el clásico Horizon XS, donde hay canciones de Rock, Indie y Hard Rock para que te pongas bien chingón cabrón, recuerdo que en este Forza Horizon su expansión, su DLC es increíble y lo recomiendo bastante. Número 4, Forza Horizon 3 Forza Horizon 3, es un videojuego pues que sigue los mismos pasos de Forza Horizon 2, donde es un puto videojuego de carreras de mundo abierto, desarrollado por Playground Games, y esta vez por Tour 10 Studios, distribuido por Microsoft Studios para Xbox One y Microsoft Windows 10, así que ya no salió este videojuego para Xbox 360, lamentablemente chavales. Es el noveno título de la saga Forza Motorsport, y aquí ya no vas a estar en Italia o Francia, te vas a largar a Australia chaval, a visitar canguritos. Para proseguir el juego tienes que completar carreras y terminar como mínimo tercero. Si llegas a completar todas las carreras en la zona, te invitan a un evento de exhibición, que rompe la fórmula de competición entre otros. Una vez completado el evento de exhibición, puedes crear otro festival en otras zonas del mapa, así puedes dejarle a tus amiguitos lo que creaste y les digas, oye hijo de toda tu puta madre, puedes pasar esta madre o no cabrón, eres tan riatudo y te dirá tu compañero, claro que sí, porque vengo de los anteriores Forza Horizon. Aquí hay un chingo de vehículos chaval, pero la mayoría pertenecen a un DLC, a la verga que hay que comprar, eso es lo más cagado, lo bueno es que ya está la versión completa de este Forza Horizon 3 cabrón. La verdad me gustó más la música del Forza Horizon 3 que el 2, porque no mames, tiene unas canciones de hard rock que cuando vas con tu puto Ferrari subiendo una colina te quedas bien chingona en un nadado. Número 3 Forza Horizon Y este fue el primer Forza Horizon, desarrollado principalmente por los británicos Playground Grames, esos cabrones dijeron, miren chavales, tenemos una saga de videojuegos que va a cambiar la historia de los juegos de carreras, porque puta madre cabrón, hay algunos que consideran a este videojuego de los más importantes en los últimos años de conducción, y qué decir cabrón, no mames, todos nos quedamos flipados al saber que, en lugar de parecerse a un juego de Forza Motorsport de simulación, era más un juego arcade. Teniendo lugar durante el ficticio Festival Horizon, un evento de carreras callejeras ambientada en el estado de Colorado, sí chavales, aquí ya no era Europa, el objetivo es progresar ganando carreras, al mismo tiempo que aumenta el nivel de popularidad realizando acrobacias. Los jugadores pueden conducir fuera de la carretera en áreas seleccionadas, mientras que otras están limitadas por barandas u otros medios. Este puto videojuego fue lanzado el 23 de octubre del año 2012, así que todos los gamers recordaremos esta fecha, porque salió una de las mejores entregas de conducción de todos los tiempos. ¡Qué gran turismo! Ni que toda su puta madre Forza Horizon llegó para quedarse. Este fue mi primer Forza Horizon, porque yo los he jugado en orden y puta madre cabrón, nunca había jugado algo tan chingón. Veníamos de juegos de simulación que decíamos, ya queremos algo arcade bien cabronsísimo. Número 2, Forza Horizon 4 A la riata y llegamos a la posición número 2, con este tremendo juegazo que fue lanzado el 2 de octubre del 2018. Es la cuarta entrega de la serie Forza Horizon, y la undécima en la saga Forza, y no está ambientada en Colorado, Italia, Francia, Australia. Este se encuentra en Reino Unido. Igual nos largamos a Europa, que es el continente más chingón y sabroso, puta madre. Lástima que no nací ahí, me lleva la verga. Muchas felicitaciones, enhorabuena, a todos los españoles que pueden disfrutar de estos paisajes europeos bien pasados de verga. En este videojuego Playground Games, sí que se pasaron de vergas agregando una nueva jugabilidad, ya que el festival Horizon ahora se dividía en cuatro estaciones, no mames, y ahora va a cambiar el clima en este puto videojuego, tal y como lo vemos en pantalla, podemos estar en un puto día bien invernal, y luego pasar a otro puto día con sol bien vergas, aparte también cambia la naturaleza. También en este videojuego podemos crear rutas, que nos permiten a nosotros jugadores, crear carreras utilizando rutas completamente personalizadas y bien pasadísimas de riata. El juego tiene lugar en un mundo compartido sincronizado, en comparación con los Dribatars, impulsados por la inteligencia artificial de sus predecesores, y cada servidor admite hasta 72 jugadores. Recuerdo que en este Forza Horizon había un modo de juego parecido al pub, que no mames, solo tenía que sobrevivir uno, esa madre era una pasada de verga, lástima que ya se me olvidó cómo se llamaba ese modo de juego. Número 1. Forza Horizon 5 Y así es chavales, por fin llegamos al mejor Forza Horizon de todos los tiempos, y puta madre si ustedes me dirán, vete a la riata gamer de los segundos, nada más porque es el más actual y toda la mierda. No chavales, es que ya en este Forza Horizon, pues ya, ya todo se pulió a la perfección, es un juego que si no lo tienes en tu colección, pues vales verga, recuerdo que apenas lo compré, me sentía hasta mal, porque no lo tenía en mi puta colección, y por fin ya poseo todos los putos Forza Horizon, pero que decir cabrón, en este puto videojuego, las carreras son infinitas, coches infinitos, eventos de exhibición infinitos, mapa infinito, se va desbloqueando poco a poco, no mames, ya, ya es un juego perfecto, aparte de que sale mi puto país, México, a la verga cabrón, esas putas calles de Guanajuato, Guadalajara, o sopa la verga, cual puta ciudad era, pero no mames, era México cabrón, a la riata, es un juego perfecto. Fue coronado al juego más esperado en los E3 2021 Awards, y contará con un extenso mundo abierto por explorar, desde híbridos ecosistemas, que van desde playas, ciénagas, cañones, costas tropicales, todos con ambientación en México, yo pensé que cuando dijeron que, en mi puto país, México, iba a estar ambientado este videojuego, dije, no mames, se va a ver naco, porque putas calles, algunas están un poco nacas en mi país, pero puta verga, que bueno que salió un tremendo juegazo. Me lleva la verga, chavales, yo pensé que Forza Horizon 5, se iba a llevar el goti, del 2021, pero pura puta riata de burro, ya saben como son los de la prensa, que son unos malditos vendidos, pero Forza Horizon 5, se merecía el goti, ese puto año. Y esperemos que este año, se lo lleve el denrin, ¿verdad chavales? Muy bien, si les gustó el video, dejen su comentario aquí abajo, los invito a suscribirse, denle like, y si quieren, nos vemos en próximos videos, hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias!